bueno entonces seguimos por aca miren que delicioso todo ya se esta haciendo lo que es lo culto el codito ya huele ya huele a comida vaya pues chicas venga no se sabe que ya no estamos barriendo donde? ya ve yo la escoba fui atrás pero si esta por eso no creció ah no mira como que yo esta la escoba no se sabe que Kevin apareció ah vaya yo no creci en un gozo vaya pues pero ya casi asi que hay que echarle poco pero se acaba un poco mio sin un plato chicas pero si quieres la verdura de menos mejor si lo puedo comer asi pero si no quieres mejor la mamaja asi disfruto mas mas va esta bien sin verduras solo saca los videitos asi solo sale hecho encima me lo como ah vaya rica no solo con verduras no tampoco lo bueno es que esta saca un pedacito de carne para Miami por favor viene Karen ah vaya vaya ahi estamos de Miami y nunca nunca han vendido churrasco ustedes que tal como sale ya que esta trae cuenta bien Karen Karen sale o no sale no yo no lo he hecho que mentira en la purificadora se mantenía ah si pues ah no pero no miraba ella porque ella solo trabajaba si osea que el piso no te enseñaban en la carniceria vendia cuando vendia con Delma estaba trabajando en la carnicia se alcanza eso que llevo la Karen ah si Karen ah bien ahi esta Karen osea que pero el billete no lo miraba usted no porque solo estaba trabajando ah pero bien sale bien sale porque vale carito bien sale si pues le fueron a comprar a usted alguna vez yo asi yo asi el rico yo asi no yo asi no le digo pero hasta aqui sabe si sale o si cuando no había asfalto pasaba ella muchas vacas ah muchas vacas si es el tráfico aquí en jabalí hay mucho tráfico bueno pues aqui esta la mezcla de Dayana Dayana rodriguez Dayana cruz Dayana cruz es de López de López claro que si es de López de un loco no de López claro que si no ha renovado tu despido todavía ah no no estamos casados no estamos casados no estas casados papá no ah no saliste todavía de mi amor por eso de López puro y la manuela no saliste todavía vos de de grave no de chach no de grave de grave no de grave ah si porque llevas el grave primero de chach de chach es que la mi amiga si sale de chach ah la que esta por ahí no no de chach de chach de chach estamos preguntando que en el DPI cuando esta casado sale que sea el apellido del hombre y es de y ya esta de grave yo me llamo a usted como se llama cristina me incluyeron otro país soy cristina cristina marroquín de grave y cómo se llama ese documento en estados unidos será algo así no es de pedido revisen el mío el de mateo que dice esto es todo su humor para que se rían las muchachas es cierto para tres porciones de cristina nos vamos a llevar tres porciones y no sé cómo quiera día 15 o día 20 ya 20 no no va no paga regalado para que no sale imagínate si es tu primera venta y vas a dar tía o sea como que tu ganancia se va a dividir no sale vaya entonces muy agradecido con nuestro amigo ahí así es muchas gracias que se dijera su nombre a disfrutar este rico almuerzo es cierto está bien deliciosa en nombre de Dios muy agradecido vas el angelito está muy agradecido vamos a comer sabroso ala que rico se siente ay dios carnal el olor si gracias el olor como es que alborota más alborota más el hambre exactamente ven aquí esa ya casi está la comida gracias al querido amigo este hay de todo hay como es la mesa gordura gordito también hay bueno abrazo tiene baña igual la casa yo también ya quedó más que bonita pintadita ya quedó bien bueno pues ahí estamos amigos gracias cuidado hoy se está haciendo una bonita tarde sí sí ojalá que no llueva también cuando llueva también se va la luz sí y sin luz estábamos gracias a Dios hasta ayer como a las 10 de las 10 y el resto vino la luz ayer en la noche como se llama esa de Cristina ese blanco que está ahí cubre ¿de dónde viene? de la vacuna de la vacuna ¿de qué parte? ah de las bueno las obras de las chichas ah ay 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 uno no sabe no yo no sabía tampoco ay ay tengo chuca Dele allá a mi compañero Ya vamos a sentarnos toditos también Ahí sí que Ya casi, ya va a estar la comida Ahí está el codito también Ya quedó bien Condimentado Ahí sí que ¿Qué quiere decirle en lengua? Lidia Me da cosa hablar en lengua No, que el nene quiere mamar Que el nene quiere mamar Lidia no quiere hablar en lengua Le da cosa dice Exactamente Escucha ya quiere unir el agua también Gracias a Dios traen las bendiciones de arriba Sí, así es Y nosotros aquí nos callen Así es La lluvia no es gran bendición Y nosotros recibimos aquí El porrazo de agua Y para la milpa también Para las siembras Mira los celos de cómo van esas Ya van para arriba ya también Sí, porque Ya están emburrazando Había entrado un poco así en sequedad Ya hace días que no lloví Pero cuando llueve también Viene una tormenta Que se llevan hasta las Pobres casitas Hay algunas casas Que se quedaron sin láminas Estaba viendo yo Sí Todo aquí por la colonia Y todos esos lugares Estuvo fuerte Sí Todas las láminas Estuvo destrabando No querés ni una rama A este mango va? No No querés ni una rama? No, no sé Es que no Pero ahí hace que hay una rama Allá abajo doña Cris No Ah Está bien No, no hay altos Está un poco despejado No, necesito algo malito Este es el espaldo de... Pero no es mucho No, no, no daña casi la capa Lo que va a dañar es el porco O sea que no le echan limón todavía va? No Hasta el último No se amarga ¿Por qué no, Elisa? Se amarga Ah, se amarga todavía el pepino Ajá Y se aguada también Ah, sí, para aguar Ajá Se aguada Es que está bien ahí Hay que aprender Uno que no sabe nada Ah, sí, ahí sí que Hay que aprender En esta vida No hace uno sabiendo Exacto Con los años de experiencia Si ya uno va Sí, ya 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 tiene esos añitos Ya Ya sabe uno lo que hace Y todo Y como el recorrido que hace Uno puede la vida Pero ni porque tengan la mayor edad No saben lo que hacen No aprenden No aprenden Ah, eso sí es cierto Cierto Eso sí es cierto Tiene razón, Elisa Sí Ustedes se acuerdan Cuando no había asfalto Ah, costaba caminar Costaba Cuando no había asfalto Creo que no se raspaban mucho Y no Las motos Ah, no se raspaban Sí Pero ahorita como hay asfalto Ay Dios Se rapan Como tienen la cara ya Bueno, pues entonces nos despedimos A ver, no tiene raspado Ah, llegó Ah, hijo de Dios Ahí ayuden Ahí sí corre Ahí sí corre Ahí sí Giovanni es puro El vengador fantasma También lleva su moto Sí, sí Ya no, hay que Hola amigos, saludos El vengador fantasma Así es Bueno, pues llegando Giovanni Nosotros nos vamos Ah, así es Sí Pero en el próximo continuamos Sí Ya va a comer Adiós amigos Adiós chicas Adiós amigos Un beso Un beso